Vamos a realizar ahora en la brevedad. Vamos a empezar primero hablando de la campaña de educación sexual a cargo de la doctora Espina, que es la ginecóloga y obstetra de aquel hospital. Esta campaña tiene el objetivo de tomar conciencia de aquellas personas con el tema de la anticoncepción. Está vinculado a adolescentes sin límite de edad, la cual va a estar el servicio de consejería y el tema de control de anticoncepción. Más allá de los estudios previos de Papa Nicolau, colposcopía, para los medicamentos adecuados de acuerdo a cada persona para los cuidados de anticoncepción. Está a cargo entonces la doctora Espina y lo va a realizar el miércoles 13 de septiembre, que va a ser de 14 a 17 en el SIC. Y el jueves 14 de septiembre de 9 y 30 a 14 y 30 acá en el hospital. ¿Qué me va a preguntar? Bueno, ¿cuáles son los requisitos para que la gente ingrese a ese programa? No, los requisitos, a ver, para todas aquellas personas que están dentro de la edad fértil, ¿sí? Y el objetivo secundario más allá de la anticoncepción es ver patologías previa, si está en condición o no, para empezar con el tratamiento de anticoncepción. ¿Tiene obra social? Es para todo el mundo, tenga obra social o no tenga obra social, ¿sí? Entonces repetimos en el SIC el miércoles 13 de 14 a 17 y el jueves 14 de septiembre de 9 y 30, 14 y 30 en el hospital. Doctor, ¿quiénes pueden acceder a métodos anticonceptivos y a partir de qué edad? Y a partir de que empieza, digamos, la menstruación, una persona fértil, ¿sí? Porque hay dos áreas, esto es así. Esta campaña ya se ha abierto a todas las edades y después se va a puntualizar en las edades, ya sea en los adolescentes, en los jóvenes y en personas mayores. Esto es para generar. En principio va a ser generar. Va a ser generar. Después la doctora va a ir ya apuntando directamente a cada edad, ¿sí? Porque los mismos tratamientos no hay una persona ya mayor que una niña que recién va a empezar con algún tratamiento. Doctor, las adolescentes que son menores de edad, tienen que venir acompañadas por sus padres, tienen que venir solo. A partir de los 14 años, la ley de la infancia les permite hacer una consulta de forma independiente. Menores de 14 años tienen que venir acompañados y autorizados. Tienen que venir acompañados por un mayor. Bien, después tenemos otra campaña importante, que es la campaña de próstata que se viene realizando ya hace varios años. ¿Cuántos años? 12. 12 años. Es decir, un segundo año que se va a hacer. Y es algo muy importante esto, para encargar todos los varones a partir de los 45 años, de edad, nos tenemos que hacer un chequeo de la glándula prostática. Es una glándula que mientras está todo bien, trabaja todo bien, es muy importante la función de esta glándula, pero que a veces si los varones nos dejamos estar, trae sus problemas y sus consecuencias graves. Entonces el objetivo de esta campaña es prevenir o detectar previamente el cáncer de próstata. Más allá, que están los tumores benignos, las hiperplasias prostáticas benignas, pero el objetivo principal es descartar lo que más nos puede traer consecuencias, que es el cáncer de próstata. Gracias a Dios, bueno, tenemos un equipo que va a venir de urólogos de Córdoba, como han venido todos estos años, y agradecido porque siempre ellos tienen la buena voluntad de colaborar con la población de aquí de la cumbre, así que creo que es algo importante que se ponga a aprovechar todos los varones de venir a hacernos este control de la próstata. ¿Cómo va a ser el tema y los horarios? ¿De cuál va a empezar? A partir desde lunes 11 de septiembre, a partir de las 13 horas, ya está la agenda abierta, la agenda abierta para los turnos, para hacer la ecografía prostática. Esto es sin cargo, lo que son las ecografías prostáticas es sin cargo. Tengan obra social o no tengan obra social. Lunes 11 de septiembre, a partir de las 13 horas, el martes 12 de septiembre, a partir también de las 13 horas, y después venimos los dos sábados siguientes, que es el 16 de septiembre y el 26 de septiembre, 23 de septiembre, de 8 a 12, y de 13 a 15 horas. Eso es para hacer dos cosas, la ecografía y la muestra de sangre para mandar a analizar el antígeno prostático específico, así que lo mandamos a Córdoba. Y el 7 de octubre, a partir de qué hora empieza la autoridad? A la 9 de la mañana, ya van a tener los estudios en sus manos, y los pacientes que vinieron a realizarse la ecografía y el laboratorio, tienen la interconsulta con los profesionales, con los urólogos.